El Consejo de Valledupar eligió a Dina Margarita Zabaleta como la nueva personera de Valledupar para el periodo 2024-2028. De los 17 concejales que votaron, 14 lo hicieron por Zabaleta y 3 no marcaron la tarjeta. Con 14 votos a favor de los 17 contados, en plenaria del Consejo Municipal de Valledupar fue electa Dina Margarita Zabaleta Molina como la nueva personera del municipio para el periodo 2024-2028, un proceso en el que los corporados se basaron en el desempeño de los tres elegibles. Por proposición del concejal Juan Camilo Arias, la votación se realizó de manera secreta, propuesta que fue aprobada en bloque por la plenaria. Entre los 17 votos, 3 fueron en blanco. En la lista de elegibles se destacaron José Laureano Montaña, Luz Ángela Moreno, personera encargada y Dina Zabaleta Molina, quien logró los más altos puntajes en las diferentes pruebas y requerimientos del concurso. Bueno, para mí, como ustedes saben, no es desconocido el control que ejerce la personería como Ministerio Público por la experiencia que tengo de mucho tiempo en la Procuraduría General de la Nación. Mi elección se la debo, como le dije, a Dios, al conocimiento, a la experiencia, y yo creo que eso me garantiza la total independencia en las funciones que tengo que ejercer como personera del municipio de Valledupar, las cuales van a estar enfocadas no solo al tema disciplinario, porque lo importante de este cargo es adelantar una labor social, una labor preventiva, y por eso mi personería va a estar encaminada al ejercicio de la función preventiva. La nueva personera de Valledupar es oriunda de La Guajira, abogada de la Universidad Libre y especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad. También es especialista en Contratación Estatal, en Derecho Disciplinario y en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Se destaca su paso por la Procuraduría General de la Nación, como asesor de despacho y como procuradora provincial de Valledupar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.